En materia de paz, hemos logrado avanzar como nunca antes se había avanzado en negociaciones con la guerrilla. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están amigos? Qué bueno ver joven. Porque ellos siguen reclutando niños, siguen asesinando colombianos, atentando y cada día generan nuevas víctimas. Luego, si el compromiso de verdad es con las víctimas, deberían aceptar mi condición de búsqueda de paz negociada de suspender toda acción criminal contra los colombianos de bien.